Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Y en el pueblo le decían Le decían la loca Sola, sola y del mar Y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Solás en el buey de San Blas Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Y amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Solar Solar en el olvido Solar Solar con su espíritu Solar Solar con su amor en mar Solar Solar En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar La intentaron trasladar al manico Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás la separaron Solar Solar en el olvido Solar Solar con su espíritu Solar 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 Solar